El plantón de los trampesinos afectados por la sequía en Quintana Roo cumple ya 76 días y Dima Romero, líder del movimiento antrochista estatal, anunció marchas simultáneas en diferentes puntos del país para el próximo 15 de febrero como medida de presión para que las autoridades destraben el problema. Las jornadas de protesta se llevarán a cabo en la Ciudad de México, en las garitas internacionales de Tijuana en la Ciudad Juárez y en el Estado, en donde habrá manifestaciones en Cancún y en Chatumala. Dima Romero dijo que se prepara, de ser necesario, para una lucha larga a favor de que los campesinos afectados en sus cosechas debido al clima sean indemnizados conforme lo marca la ley. Además adelantó que Antoche estudia la posibilidad de trasladar la protesta a Cancún. En el mismo sentido, en la Sierra Norte del Estado de Puebla, 1.700 cafeticultores de Huntsiland de Cerdán esperan a que Gustavo Jiménez Aguayo, Secretario de Desarrollo Rural, cumpla con su compromiso de dar apoyo a los campesinos que perdieron su cosecha en la recién caída de Agonieve en la región. El director de Desarrollo Rural de Huntsiland, Ernesto Ramírez Muñoz, informó que ni la Secretaría de Desarrollo Rural en Zabotitlán de Méndez ni la coordinación del sistema Producto Café han dado una respuesta favorable ante la contingencia. Destacó que el pasado lunes se entregó a la Secretaría el padrón de afectaciones y afectados, toda vez que la dependencia estatal lo solicitó de emergencia. Como resultado de ello, precisó el director, se acordó una cita para este jueves con los jueces de paz, donde se agarrará del posible acuerdo. Por su parte, el síndico municipal, Rafael Bonilla Herrera, declaró que él ha tenido acercamientos con José Luis Romero, coordinador del sistema Producto Café, a fin de buscar soluciones, pero la respuesta fue que no había recursos para ayudar a los afectados. Mientras tanto, el Ayuntamiento Huixintego realizará una inversión de un millón de pesos para apoyar con fertilizantes y buscará la forma de subsidiar con un 50% la compra de plantas. En otras noticias, Tecomatlán se dice listo para comenzar su Feria 2010. Será el próximo domingo 14 de febrero cuando arranque la tradicional fiesta del municipio poblano. Como cada año, Tecomatlán se alista para recibir a más de 10.000 visitantes que diariamente, durante una semana, llegan a disfrutar de los totalmente gratuitos espectáculos culturales y recreativos que el Comité Regional de Feria prepara cada año. Así lo informó Eutico Herrera-Centiano, presidente del Comité Organizador, quien señaló que, para dicha celebración, tanto el gobierno municipal como los pobladores y el movimiento antorchista han unido esfuerzos, realizado faenas, colectas, eventos, rifas y concursos a fin de contar con los recursos económicos para recibir dignamente a los asistentes. Eutico Herrera-Santiago dijo que el propósito fundamental para el pueblo de Tecomatlán es que la gente conozca y sepa qué se está haciendo en el municipio. La Feria de Tecomatlán 2010 comenzará el próximo domingo 14 de febrero y concluirá el 21 del mismo mes. El Ayuntamiento Municipal de Escobedo, Nuevo León, se comprometió a realizar obras y prestar servicios en colonias de la zona. José Antonio Quiroga Chapa, encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, atendió una comitiva del movimiento antorchista encabezada por el dirigente estatal José Antonio Medina Ambrís que le planteó la problemática de sus colombias. De acuerdo con Medina Ambrís, el funcionario del Ayuntamiento de Escobedo se comprometió que mañana viernes se empezarán a atender algunas demandas como el arreglo de áreas deportivas, luminarias y entrega de algunos materiales para la construcción.